Música Bueno, supongo que ya me conocéis, soy la directora académica de formación profesional, entonces me corresponde saludaros a todos, a todos los alumnos, a todos los profes y daros la bienvenida a este acto que hemos podido hacer, aunque solo sea de forma online, para agradecer de alguna manera el esfuerzo y el trabajo que esta promoción, una de nuestras mejores promociones de FPV, ha hecho, incluso con todas las dificultades que se han ido presentando, el periodo de confinamiento, el no poder hacer la FCT en las empresas, el haber tenido que hacer un proyecto en vez de estar en las empresas trabajando, habéis estado ahí, habéis estado dando el callo, habéis conseguido terminar en realidad, habéis sido capaces, os habéis demostrado vosotros mismos, nos habéis demostrado a los profesores que sois capaces, que sois capaces de llegar a donde os propongáis, y desde luego yo confío, confío mucho, es el lema de este año, lo sabéis, él confía, ¿no? Pero yo confío en que no os quedéis aquí, en que esto sea un primer paso para que vosotros os hayáis dado cuenta que con responsabilidad, que con esfuerzo, que con tesón podéis conseguir lo que queráis. Y que, bueno, aquí está Jaime, que ahora os va a contar su experiencia también, que es que sí, que se puede, y que solamente hace falta que cada uno dé lo mejor de sí mismo. Y creo que vosotros habéis demostrado que sois capaces de hacerlo y confiamos que lleguéis lejos, confiamos que esto os haya hecho tener más confianza en vosotros mismos, que muchas veces es lo que os falta, o sea, creéis que no sois capaces, pero habéis demostrado vosotros mismos que sí lo sois, y desde aquí simplemente agradeceros a todos, a los profes y a los alumnos, este esfuerzo, y yo no quiero decir nada más, solamente os dejo con vuestro tutor, que es el que realmente os conoce y está con vosotros desde el principio, ¿vale? Gracias, Maribel. Bueno, yo personalmente quería añadir que, bueno, recuerdo perfectamente la primera tutoría que tuvimos, esa primera tutoría en la que hicimos esa primera dinámica para conocernos, ¿no? Y, bueno, la verdad que han pasado dos años desde entonces, dos años de trabajo y de esfuerzo, pero, bueno, también han pasado dos años de risa, de buenos momentos que hemos vivido, dos años, bueno, en el que el equipo educativo hemos disfrutado mucho viendo cómo crecíais, tanto académicamente como personas. Entonces, bueno, solo decir que muchas gracias por el trabajo que habéis realizado, muchas gracias por las vivencias con nosotros y que esperamos desde el equipo educativo que os vayan muy, muy, pero que muy bien en la vida. A continuación, la verdad que, bueno, si queremos podemos pasar a la entrevista, al testimonio de este antiguo, Jaime Alba, que pueda aportar bastante positividad en esta graduación. Gracias, Dani. Pues, bueno, lo hemos presentado al principio porque, para que sepáis quién era el invitado que teníamos hoy aquí en nuestra graduación, pero sí, Jaime, me gustaría que le transmitiese a este alumnado tu experiencia después de haber terminado, porque, bueno, la experiencia lleva un análisis, ¿no? Y es importante, después de haber acabado la escuela, tu paso por la escuela, por los tres niveles de formación profesional que existen, pues, ¿cómo te sientes? Y lo que ha aportado también un poquito en tu vida, tanto en valores como profesionalmente, el paso por donde están ellos ahora mismo caminando. Entonces, paso a la palabra a Jaime Alba. Buenas, yo soy Jaime Alba y, bueno, yo en un principio, yo estaba estudiando la ESO y a mí la ESO no se me daba bien. Yo estaba estudiando unas asignaturas que yo decía, si es que no puedo con ellas, ¿para qué me voy a forzar las demás? Si yo no voy a poder superar estas. Entonces, decidí coger otro camino y fue a hacer el PGS. Yo hice el programa de garantía social, que es el PCPI ahora o el FP básica. Y era un año que para mí era todo nuevo, porque yo era entrar en el SAOC con profesores nuevos, con alumnos nuevos, todo nuevo. Al final, pues, con empeño, como veía que aquello me gustaba en el tema de electricidad, me tomaba mis apuntes y seguía estudiando, 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 yo lo aprobé. Tuve que hacer una prueba de acceso a grado medio, lo hice, lo aprobé también, y me metí a hacer un grado medio. Entonces, en el grado medio la verdad que es cuando realmente aprendes y te ves como capacitado para hacer muchísimo más trabajo. Es fácil, pero a su vez complicado, porque tienes que tener mucho más empeño y siempre tener la expectativa de que no puedes pensar en el final, en el voy a hacer un grado superior, ¿no? Tú hace un año haces tu FP básica o dos años, en vuestro caso, y después haces otros dos años y vas haciéndotelo por módulos. Como tú piensas en el futuro, en el último, te va a agobiar y, no sé, no te va a... no lo va a poder superar tan fácil. O por lo menos eso es como yo lo hice. Yo en el grado medio repetí el primer año, pero eso no me hizo caer. Yo dije, pues, esto me lo tengo que sacar sí o sí. Lo hice y me quedé trabajando en el Nosa, montando un cuadro eléctrico. Me quedé un año. En ese año, pues, estaba trabajando y me estaba preparando las pruebas de acceso a grado medio, al grado superior, porque también tenía que hacer una prueba de acceso a grado superior. Hice la prueba de acceso a grado superior y la probé. Entonces ya, para mí eso era mi meta, porque mi meta era hacer un grado superior, sí o sí. Entonces, yo cuando hice la prueba de acceso a grado superior, la probé. Para mí fue brutal. Y ya después me puse a trabajar porque me llamaron a trabajar llevando el mantenimiento de las centrales telefónicas, con el grado medio. Pero a los siete meses hubo una reestructuración en la empresa y me largaron. Y dije yo, pues, esta es la mía. Me metí en el grado superior, hice el grado superior. Cuando terminé el grado superior, en los dos años, pues, me quedé trabajando en Bostel, que está ahí en Eugenio Bro, una empresa de telefonía móvil. Estaba reparando teléfonos y me tiré un añito, pues, así. Ya contactaron conmigo otra vez la empresa donde estaba trabajando, llevando el mantenimiento de Telefónica, y volví a enlazar con ellos a trabajar. Y ahora llevo, pues, tres o cuatro años, desde el 2016, llevo trabajando con ellos. Y, bueno, ahora me he podido comprar una casa, que eso yo no me lo pensaba en mi vida, en mi vida, pero pude empezar a ahorrar, 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 y me compré una casa, que ya ves, que eso para mí ha sido la meta. Y, bueno, yo deciros que uno de los puntos que vas viendo conforme va avanzando en el sábado, es de los varios puntos, porque no solamente te enseñan lo que es la materia, sino te enseñan, que lo habéis probado seguro, a ser puntual, que a las ocho cierra la puerta, y Manolo cierra la puerta y es lo que hay. Eso, ahora te lo tomas mal, pero es que después cuando sales a la calle tienes que ser puntual realmente en el trabajo. Eso, como lo llevas ya en nativo, por estar en el sábado sed, eso es una virtud también. Y otra también es que la madurez, vas creciendo y vas viendo de que todos los profesores realmente lo que quieran es enseñarte y educarte para un futuro. Y el que tú te pelees y digas, hay que ver este que va por mí, que va a suspenderme, mentira. Es que si tú tienes una duda, tienes un problema, una asignatura, tú lo apuntas y después de la clase le dices, profesor, mira, tengo este problema, tío, vamos a intentar resolverlo. Y es que ellos se van a debilir para por la tarde, un martes, bueno, yo digo martes porque es cuando yo tenía tutoría. Las tutorías de los profesores te van a enseñar. Es que, al fin y al cabo, es como lo he dicho también antes a Antonio, que yo como técnico cuando reparo algo o realizo un mantenimiento o detecto una perilla y la arreglo, a mí eso me llena de satisfacción. Un profesor, cuando ve que su alumno sigue estudiando y termina y que llega a sus proyectos, eso es satisfacción también para el profesor. Bueno, porque es su proyecto en sí. Y, bueno, yo quería animaros a eso, a que sigáis para adelante, que nada os detenga, que si tenéis la posibilidad para adelante, que por mucho dinero que os den trabajando, para trabajar en un puesto que no es lo que a ti te satisface realmente, es preferible morderte los dientes en la lengua y seguir para adelante. Estuvir a dos años más y hacerte un grado medio. Y si puedes subir más, pues más todavía. Y más usted de que tengo entendido que no tenéis que hacer ni examen de prueba de acceso. Que es que eso yo me mosqueaba muchísimo lo que yo decía. Pero si yo lo que quiero es subir, ¿por qué tengo que hacer un examen de esta asignatura que no me gusta? Y vosotros lo tenéis súper fácil en ese aspecto. Y ya está. Esa es mi testimonio. Gracias por la aportación que has tenido y, bueno, y sobre todo lo clarito que lo has explicado, hasta comparar el tema de, verdad, que antiguamente todo el tema de los exámenes de prueba de acceso, que os costaba un mundo, me acuerdo yo, y le tenéis muchos sustos hoy en día a ellos, pues, bueno, se guardan una, se reservan unas plazas, el 20% de las plazas de ciclo formativo de grado medio para los que vienen de FP básica. Entonces, bueno, que sepáis que lo tenéis mucho más fácil que antiguamente y poco más. Muchas gracias, Antonio. Bueno, ahora la verdad que tenemos preparado un pequeño vídeo. Lo hemos trabajado todo el equipo educativo con mucha ilusión. La verdad que, bueno, lo queremos presentar el vídeo y queremos que lo disfrutéis igual que nosotros hemos disfrutado a la hora de realizarlo. Os comparto la pantalla en un momento y, bueno, espero que lo disfrutéis, ¿vale? Muy bien. Muy bien. ¡Gracias! 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 Ah, está muy bien, está muy bien. ¡Está muy bonito! Gracias, hombre. Espero que os haya gustado todo. La verdad que lo hemos hecho con todo el cariño. Que paséis buen verano y espero veros todos siguiendo vuestro estudio, ya sea en nuestro centro o en otros centros. Un abrazo y nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!